Dios es por nosotros, Él será sin nieblas, su reino establece, Dios será movido, en tu nombre Cristo, cariño y alivio, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, Él será sin nieblas, su reino establece, Dios será movido, en tu nombre Cristo, cariño y alivio. Dios es por nosotros, Él será dirigido, en tu nombre Cristo, cariño y alivio, en tu nombre Cristo, cariño y alivio, y yo lo gritaré, gritaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!